¡Muchas gracias! Te voy a seguir y te vas a arrepentir de haber pedido el máscara contra máscara porque te va a costar y de una vez todo el mundo se va a enterar de lo fea que eres. El aniversario sin duda alguna es lo que quieres para esta lucha. ¿Yo lo quiero? ¡Claro que lo quiero! Pero lo más importante, la gente lo quiere. Esta es una rivalidad que siempre ha gustado. Es la rivalidad que la gente espera para este 89 aniversario porque las amazonas seguimos en plan grande. Y no estamos para reunir a ningún reto. Yo quiero esta lucha estrella en el aniversario y la gente también. Es importante venir en rachada después de haber ganado la cabellera de vaquerita. ¿Puede ser eso un punto importante para Reina Isis? Reina Isis ha estado en Japón. Se ha enfrentado a grandes estrellas que hoy por hoy son detalle internacional. Gané la cabellera de una experimentada. Entonces tengo todas las herramientas a mi favor y no le tengo miedo a nadie, menos a Jarochita. Tanto que sigue mis pasos, por favor. ¿Envidia? ¿Acaso quieres ser como yo? Si la quieres, te va a costar. Pero te aviso que ese trapo tan feo que te cubre la cara, aún más fea que tienes, se va. ¿Qué significaría para Reina Isis, pues, tener esta máscara de Jarochita en su vitrina? ¿Qué significaría? Reconozco que es una excelente luchadora. Reina Isis siempre se enfrenta a lo mejor de lo mejor del roster, no solamente de las amazonas, internacional. Claro que va a ser un gran logro tener ese trapo. Bueno, esa máscara, ¿verdad? Pero va a ser un gran logro porque la voy a humillar, la voy a pisotear. Y así como hoy, voy a terminar de trapear cada ring del Consejo Mundial de Lucha Libre con capucho. ¿Viene la lucha más importante de tu carrera en caso de que se dé esta máscara contra máscara de reina? La gente lo pidió. Ya está pactado. 89 aniversario. Lo firmo, lo digo, lo hago. Porque ella habla. Esta fue mi respuesta. Acciones. Muchísimas gracias. No, 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 no.